Durante el mes de octubre, entre los días 24 y 26 de octubre, estuvimos visitando la localidad de Los Pozos, en el norte de la provincia de Córdoba, donde hay una gran deficiencia de lo que es el servicio de agua. La gente no tiene el agua corriente como tenemos nosotros en nuestras casas. A esta zona llegamos a causa de que en el año 2013, 2013 y 2014, en enero de cada uno de esos años, fuimos con el grupo misionero del Decanato San José a visitar el pueblo de Puesto de Castro, donde nos tocaba realizar como cada año la misión del grupo. A estas misiones nos acompañaban también padres del grupo que se movilizaron mucho al ver las necesidades de la gente, porque si bien en Puesto de Castro las necesidades básicas están satisfechas, pero en sus alrededores no. Bueno, fue así como surgió este proyecto, un vaso de agua, movilizado principalmente por Gabriel Vítor, el padre de una de las compañeras del grupo, que es oriundo de Luque. Él quedó muy movilizado y ahí fue como empezó a buscar gente, primero en su localidad, fuera del grupo, y recibió el apoyo de la empresa Aladio, que es la marca DREM, que está ubicada en Luque, que prestó muchos de sus trabajadores, que, o sea, lo hizo dentro de su parte de responsabilidad social. No es que esos trabajadores fueron descontados su sueldo o algo, sino que fue como la parte solidaria que tiene la empresa. Bueno, también se buscaron, se empezó a juntar chapas, los tanques, todo lo que era necesario para llevarle a estas familias el techo. Se logró así juntar los materiales suficientes para colocar siete techos que constan de canaletas que después derivan en un tanque de agua, funcionan cuando llueve. Obviamente en una zona que no llueve mucho, pero cuando llueve alcanza lo suficiente para llenar estos tanques. La carga que se llevó fue aproximadamente de más de 20.000 kilos. Se consiguió un camión, también prestado por esta misma empresa, para transportar todo. Y además, bueno, fue acompañado con camionetas y autos. Entre los participantes estuvieron en la localidad de Calchín, participó el intendente de Calchín, con también un grupo de amigos. Participaron jóvenes de Zacanta, de Las Varillas, de Córdoba, que de Córdoba fue también un arquitecto que colaboró desinteresadamente, es decir, a Don Orem. Y así entre todos fuimos a cada una de las casas y se colocaron estos techos para darles a estas familias el agua, que es un servicio tan básico que nosotros lo tenemos con solo abrir una canilla. Ellos antes debían irse a caballo o a pie hasta la escuela más próxima, donde se encuentra un pozo de agua. Y desde allí, ellos debían sacar con bidones y volver a su lugar. Y eso lo tenían que hacer dos o tres veces a la semana, cuando ahora pueden salir al patio de su casa y tienen el tanque, ellos abren la canilla del tanque y ahí ya tienen el agua. ¡Gracias!